Y que para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Me he dado cuenta que mi sudadera, ¿vale? Esta persona también tiene nariz como que la tiene rota Entonces tiene como una... una tirita Entonces soy yo, que hoy me lo ha dicho una amiga De hecho, chacho, ¿llevas la sudadera a juego con tu nariz? Y yo, ah, pues no me he dado cuenta Pero bueno, hoy venimos a ver la segunda parte de Chucky Como me gustó tanto y hoy, como es Halloween Pues quería traer cositas así un poquito más de miedo, de terror ¡Como este rayo! Es que tengo... Perdón, perdón, perdón Es que la señora que tengo ahí en el armario ¡No! Es que mal rollo, ¿no? Una droga, de droga, de droga Es que tengo botones aquí en el móvil y suenan cositas Por ejemplo, mira Mira esta Bueno Da mal rollo Pero voy a poner este así como de... Me gusta, ¿no? Una tormenta Hoy vamos a ver Chucky La segunda parte Bueno, el tercer capítulo de Chucky Si no habéis visto el anterior vídeo os lo recomiendo Para que sepáis un poquito de qué va este capítulo Y por cierto, abajo en la descripción Tenéis un link en Gamestrick Que vamos a ver TikTok de Chucky De miedo y de baile y de risa Abajo en la descripción En Gamestrick Cuando terminéis de ver este vídeo Si queréis ver más Si me echáis de menos Vais a la descripción Y ahí también os podéis meter Vamos a ver este vídeo Chucky La serie Tercer capítulo ¡Rayo! 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 Le doy un botón y sale un rayo Entonces es como que, ¿sabes? Tengo ganas Igual que si le doy un botón También me puedo poner Esta voz Sabes que yo te esperaré Porque tú eres Halloween Y da mucho que medir Me pongo ya mi voz Por cierto He visto, ¿no? Como he decorado la habitación de Halloween Eso es una calabaza O sea, soy el mejor youtuber Que mejor decora todo el cuarto Soy un máquina Por cierto, esto me lo quitan el día 3 Así que ya el miércoles Me quitan esto Aunque ya me encuentro perfecto Si no estás suscrito Suscríbete Dale like En serio Dale like Y vamos a ver Chucky La serie Likes Y 4000 comentarios En el anterior video de Bro Sigue con la serie Para el cuchillo de Chucky En el anterior capítulo Vimos como el chico Estaba más que decidido En matar a Lexi Pero ahora no sabe Si en verdad quiere hacerlo Le termina preguntando al muñeco ¿Cómo fue su primer asesinato? Y Chucky La cara del muñeco ¿Sabes lo que pasa? Da Miedo Bueno, verdad miedo no Me da risa Pero Le cuenta que cuando cumplió años Una amiga castosa que tenía Fue a la fiesta Él escuchó por la radio Que un asesino en Hackensans Habían matado a dos personas Regresamos a la actualidad La mamá de Devon Fue a la escuela de su hijo Para poder platicar con la profesora Le pregunta que si pueden hablar sobre Jake Pero la profesora le dice que no Porque no considera ético Hablar sobre sus estudiantes Y menos sobre Jake Por todo lo que ha vivido La detective solo le dice Que piensa que Jake Puede estar relacionado con las muertes De sus familiares Porque a cada lugar que va Parece que la muerte lo sigue Vemos como Jake Está platicando con Devon Sobre lo que pasó en la fiesta El chico le dice que Lexi Fue muy cruel Pero ya superó su bromita En ese momento El celular de Jake Comienza a sonar Y más rápido que en chingas Sale de la escuela Está bien ¿A qué le ha llamado Chucky? Pero la profesora Lo detiene un momento Ella ya sabe lo que pasó En la fiesta de Oliver Por lo que mandó a llamar A sus tíos de Jake Y a los papás de Lexi El chico solo se va Y escuchamos la voz de Chucky Mientras Jake Parece que está cazando a Lexi El muñeco le dice Cómo debe acechar a sus víctimas Y cuando Jake Por fin va a matar a la chica Se da cuenta Que a quien estaba siguiendo Era Junior Jake solo esconde el cuchillo Y su primo va a la casa De su novia Para entregarle su celular Por eso Jake Se equivocó con el GPS Dios Qué mal rollo Rayo del mal rollo Hostia Qué mal rollete ¿No? Junior le dice a su novia Que se pasó con la broma En la fiesta Quiere que se disculpe Con su primo Pero obviamente La pinche Lexi No quiere Junior se va Y cuando Lexi entra a su casa Vemos como su hermanita Coraline Está haciendo su berrinche Porque quiere jugar otra vez con Chucky Nuevamente regresamos con Jake El cual está en el garaje de su tío Viendo las distintas armas Para cometer su asesinato Lexi llega con el chico Y para nuestra sorpresa Le pide una disculpa Diciéndole que lo hizo Porque no aguantó el coraje Por lo que pasó en el show de talentos Al chico no le importa Y la quiere matar Pero luego de unos segundos Se tranquiliza Después de pedirle disculpas Lexi Le pide un favor al chico El cual es que le preste a Chucky Para su hermanita Obviamente Jake no quiere Porque sabe de lo que es capaz el muñeco Y cuando sube a su habitación Chucky le dice que tuvo la oportunidad De matarla Y no lo hizo El muñeco sabe que Jake Es muy débil Para cometer su primer asesinato Por lo que Chucky Tiene que encargarse personalmente Al mismo tiempo Vemos como Devon Está escuchando la plática ¿Han hecho equipo? ¿Por qué he puesto una campana? No lo sé Bueno Han hecho equipo Para matar Como él no puede La mata la otra O sea La mata Chucky Chucky Porque grabó su conversación Su mamá escucha todo Por lo que entra al cuarto Y le dice a Devon Que no quiere que se junte con Jake Porque todas las personas Que están cerca de él Terminan muriendo No Obviamente Devon no quiere Pero su mamá Aplica la de es mi casa Y son mis reglas Otra vez regresamos con Jake Él llega a la casa de Lexi Y le termina entregando Chucky A su hermanita La niña se pone muy feliz Y cuando las hermanas Estaban viendo la tele Lexi baja a la cocina Chucky va detrás de ella Y cuando está a punto de matarla Se da cuenta Que los amigos de Lexi Llegaron a su casa A ver Anda un poco raro Chucky La verdad queda un poco de mal rollete Sus papás no están Ellos fueron a la escuela Por la llamada Que les hizo la profesora al inicio Comienzan a platicar Con sus papás Y con los tíos de Jake Contándoles lo que Lexi Hizo en la fiesta de Oliver Pero tan rápido como nos descuidamos Se hace de noche Ya que están en el cementerio Donde enterraron a su mamá Y a su papá Ya que les viene a pedir disculpas Por todo lo que está haciendo Al mismo tiempo Vemos como Lexi Está acostando a Coraline Con Chucky En la cama Para que se duerma Pero Coraline En el primer capítulo Vio como Chucky se movía ¿No? Entonces por qué Pero en cuanto los chicos se van Chucky se levanta de la cama Dispuesto a terminar su trabajo El único problema Es que como Lexi Organizó una fiesta No será tan sencillo La chica comienza a coquetear Con Oliver Ah Es una fiesta de estas silenciosas Que te ponen ahí Unos cascos Y escucha la música No sé por qué De hecho lo del rayo Estamos como Junior Están las escaleras Todo emputado Lexi va a la cocina Para servirse un vaso de agua Pero en ese momento Su hermanita aparece Diciéndole que Chucky Ya no está en su cama Suben para ir a buscarlo Pero nuevamente Se nos cambia la escena Una vez más Vemos a Charles Lee Ray Cuando era niño Él estaba acostado En su cama Cuando de repente Escuchó un ruido En la sala Bajó a ver Lo que estaba pasando Pero terminó Encontrando al asesino De Hackensons Matando a su papá Regresamos a la actualidad Parece que Chucky Encontró a Lexi Pero para nuestra sorpresa Era Oliver Chucky se lo termina fileteando Mientras vemos Como todos en la fiesta Siguen bailando Ya que no escuchan nada Por los audífonos La mamá de Charles Terminó encontrando A su hijo Viendo todo Por lo que más rápido Que en chinga Se esconde con él En el armario Mientras vemos Como el asesino Está subiendo las escaleras Vemos como Lexi Se encerró en su habitación Para poderse fumar Un porro a gusto Termina encontrando Los zapatos de Chucky Y en ese momento El muñeco Le llega por la espalda Obviamente Lexi Trata de defenderse Pero vemos Como las cortinas Empiezan a incendiar Gracias a que Se les cayó el porro Chucky toma su cuchillo Y solo le dice a Lexi Que esto es por Jake Mientras observamos Como toda la casa Está incendiándose Y nadie en la fiesta Se da cuenta Por otra parte Jake Seguía en el cementerio Escucha las sirenas De las ambulancias Pero nos terminamos Dando cuenta Que ese mismo cementerio Es donde enterraron El cuerpo de Charles Cuando murió En la primera película Al final Solo vemos Como Charles De niño Estaba escondido Con su mamá Y cuando el asesino Los encontró Charles Había asesinado A su mismísima madre Así termina El capítulo número 3 De la nueva serie De Chucky Madre mía Que mata A su propia madre Rayo de suspense Rayo de sorpre... De que me he quedado sorprendido Vale, paro con los rayos Voy a poner un poquito De tormentita Hostia, o sea que El niño mata a su propia madre No como que ve Como el asesino Mata a su padre Y dice Hostia, yo también quiero matar Y mato a su madre Que mal rollete Si te ha gustado este vídeo Deja un pulso de like Suscríbete si no estás suscrito Y si quieres más de Chucky Traeremos más Ya sabéis que el vídeo original Está en la descripción Y Vete a Gamestri ahora mismo Y mira Lo que acabo de subir Que está guapísimo También tiene que ver con Chucky Así que Ve para allá Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete